Buenas, Toni. Hola. Carro lleno de bolas. Repite, ¿cuántos balones hay? ¿De dentro? Sí. Vale, pero me han cogido y ya están por ahí desperdicados. Tiene que haber ocho porque son siete parejas con catorce. A ver. Esto no, esto no lo hago. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pues no hay ocho balones. Hay siete. Siete parejas. Nando. Yo cuento siete balones. ¿Siete? Con la pierna de allí que está bien. Ah, vale. Pues ya está. Ese es el octavo. Ahí. ¡Sí! ¡Sarrive! No. Boom. No, no, no. ¡No! Dale. Gracias, Pilarra. 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 ¿No podemos nosotros ponernos palos en la rueda? ¿El autopase tiene que ser alto de toda la vida? No voy a decir nunca. Vamos a intentar que un autopase hacia abajo. Vamos a intentar que el balón no dé vueltas. Vale, cambiamos. Hacemos ataque de defensa con el compañero. ¿Vale? 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 Sí. Y me trae también los zapatos que están dentro y un balón nuevo que he comprado? ¿También? ¿Te has comprado un balón de bola? ¿Y eso? ¿También? ¿También? Sí. ¿También? 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 En el momento que toco tengo que volver abajo. No da tiempo de quedarme mirando la pelota. A ver qué pasa. Tengo que tocar y voy abajo. Tocar y recupero la posición. En el momento que toco. Vuelve al sitio. Tiene que tener un sitio de referencia. Venga, que haya espacio. A ver, se empieza de dedo, pues el otro tiene que rematar, porque es colocación y remate. No, perdón, no, es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, remate el duro al tío que defienda, que luego viene Arahal o viene Utrera o viene Fuente y nos pega por la boca. Vale, paramos. Vamos a ir, Rocío. Vale, venid. Vamos a hacer, para calentar el ejercicio de control. Por puntos, le manda bola a zona 1, la zona de los conos. Por pareja, dos toques. En una zona vale un punto, en la otra zona vale tres puntos. Solamente antebrazo, vale, entonces yo voy hasta aquí, Rocío estará en el otro lado, echando bola, fácil al principio. Gracias. 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 Y echando a mitad de los balones en el carro. Y la otra mitad en el otro carro. Vamos, mitad en cada carro. Tiene que haber cuatro y cuatro. Tiene que haber cuatro y cuatro. Vale. Recordad, un punto, tres puntos. A dos toques, solamente cuenta de antebrazo. Vale. Vale. El primer toque lo podéis dar como queráis, pero el toque de puntuado antebrazo. Y contando los puntos, que luego, ya sabéis, hay premio. Fuera. 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 Y echando los balones en el carrito. Uno. Uno. Venga. Hay que llegar a tres puntos, ¿no? Dios, ¿qué pasa? Tenemos fuerza para llegar a los tres puntos. Dos. Ahora uno. Todavía nadie ha dado tres puntos aquí. Y ya hemos dado una vuelta. Fuera. Sigue sin dar a nadie en tres puntos. Cero. Hay que mover los pies y llegar. La rodillera estampa, apoyar la rodilla en el suelo. Poder llegar más lejos. Tres puntos, por fin. ¿Dentro? No sé. Desde ahí no veo bien. Para. Mira qué fácil, ¿eh? Mira qué fácil. Nada más que uno y es nuevo. Fuera. 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 Lo hemos estado calentando antes. Por pareja. Tres. Dos veces tres en dos vueltas. Cero. Hay que acompañar más con el cuerpo. Para mantener el cuerpo en equilibrio. Uno. Dios. Todo el mundo da en uno. Habrá que darle un poquito más de fuerza, ¿no? Tres. 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 Uno. Mueve ante los pies. Te coloca antes. Y ya está más cómodo y te da más tiempo de ver la bola, pensar y de todo. Cero. Tres. Paramos. Paramos. Ahora. Igualmente. Dos toques. El segundo de dedo. El segundo de dedo. Seguí sumando puntos, ¿eh? Se sigue sumando puntos los de antes. Cero. 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 Hay que empujar la bola. y gol. Toma. Se que lo utilizan los pies. Tres. 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 Hay que moverse rápido para poder llegar parado, en equilibrio, y que sea más fácil. Vale, tres. Tres. Hay que empujar más. Pero si estaba orientado para allá, pues ha tocado para allá. Hay que mover el cuerpo, hay que orientarse. No todo es el contacto con la bola. Hay una parte que es antes del contacto con la bola. Lo importante no es el contacto, sino orientarse antes de tocar. Vale, bien. Tres. Venga, es posible. A partir de ahora te voy a dar tres. 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 Vale, tres. Ya va entrando. Tres. Ya le va pillando el truco, que fácil. Venga, Pablo, hay que moverse. Si el primer tío no se mueve, no queramos que el otro lo arregle todo. Este ejercicio es muy fácil, ¿eh? Moverse y está en el sitio. Si no hacemos eso, no hacemos una mierda. Tres. Tres. Paramos. Paramos. Ahora vamos a intentar sacar más duro. Vas a hacer tres toques y solamente se puede puntuar rematando. ¿Controlado? Vale. Sí. Yo he controlado porque no hace más fácil si controlamos que si pegamos una piña. ¿Vale? Cero. 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 Hay que subir los balones bien altos. Que dé tiempo al compañero de llegar. Tres. Cero. Observar a los compañeros que le salen bien las cosas. A ver cómo lo hacen. Limitar lo que hacen. pero así con todo lo que ha hecho antonio ahí y al otro lo más fácil o falla en cada una red 1 venga, los juegos están para todo el mundo 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 9 11 12 12 12 7 8 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 20 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 Ya ¿Cuánto entonces? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 34 ¿Cuánto? 36 Vale, ¿cuánto, Manu? ¿Cuánto? 34 34 ¿Cuánto? Vale, entonces, estos rubéis ustedes, ¿tenéis más a la cuenta? Sí, entonces, ¿cuántos disteis vosotros? 28 El bullpink seguro ¿Vosotros? 34 Nosotros nos libramos 36 36, eso es lo que se libra, el resto del bullpink Venga, por 5 bullpink Las otras 4 parejas, por triple empate 5 bullpink ¿Cuánto? 5 5 Vale, pues hacemos 3 contra 3 Toma Poneros por trío 3 contra 3, rey de pista No vamos a hacer mucho, mucho tiempo, ¿eh? Así que venga Por trío, rey de pista Un trío aquí Y se entra por allí Sí ¿Vais cambiando porque sois 14? Venga, primer trío Vais cambiando porque sois 14, no hay múltiplo de 3 Buenas Venga, dale En el momento que pasa al otro campo ya podéis sacar Mientras antes saquéis, antes lo sorprendéis. Dentro. En caso de duda hay que defender, no dejarla. Venga, no lo dicho. A partir de ahora, dos bullpings y el trío que falle. Dos bullpings y el trío que falla el saque. O sea, que es una responsabilidad, no se puede ir fallando. ¡Uh, qué fácil! ¡Buena! ¡Uh, qué buena! Entraba, entraba. Pero ya que te ha tirado, defiende la A. Que no se quede ahí. En caso de duda hay que darle. ¡Mira! ¿A qué le da? Por debajo de la red. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Para qué le da! ¿A qué le da si es fuera? Lo primero hay que estar concentrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos es! ¡Buenos es! ¡Mare! ¡Gracias! 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 ¡Tú te crees que haces! ¡Va a correr! ¡Gracias! 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 buenísimo entraba Hablamos, hay un pasillo para cada tío. Última de cada uno. Última de cada uno. Última de cada uno. Última de cada uno. Muy baja esta colocación. Última, ¿no? Un tío va y el otro sepe para. Vale, paramos. Paramos. Echa balones a los carros. Echa balones a los carros. chavalones en los carros vale vamos a hacer un ejercicio de defensa si, mitad cuatro en cada ya está, cuatro y cuatro entonces vais a dividirlo también en siete y siete siete personas a cada lado tiene que haber un libero en cada bueno, en cada lado venga ya venga, un tío más, ¿no? ya así siete a ver, si era y siete entonces, va a haber tres tíos aquí, cada uno con un balón como parecía el que hicimos en San Jerónimo y otros tres o sea, uno aquí, otro aquí, otro aquí rematamos allí aquí va entrando de uno en uno a ver, atento a los detalles que es lo que quiero que trabajemos primero piso línea si la bola va aquí no tengo ni que mirar sé que va aquí pues va afuera porque sé dónde tengo yo mis pies pero aquí tengo que defenderla siguiente estación aquí el tío pega defiendo, se la devuelvo y siguiente aquí pisando línea otra vez lo mismo sé dónde si la bola va adentro o fuera por donde estoy yo entonces después hago mis tres quemando la bola por ahí lejos pues cuando termino la tercera voy vaya a donde sea del campo se la pongo por aquí en el carrito se la doy al tío que no tenga y me vuelvo a mi cola esta gente trabaja en un grupo independiente de aquí así que cuando se termina se empieza cuando llevéis cinco que lleve la cuenta Manu que Manu es que no se cambia y ahí Álvaro no se cambia tampoco cuando lleve cinco veces o que diga cambio y los otros tres se cambian por estos tres tíos y ahí igual que Álvaro lleve la cuenta cuando haya hecho cinco rondas se cambian los tres y otra cinco venga pues un tío con bola otro tío con bola y otro tío con bola los carritos están aquí para almacenar los balones para que no haya de sobra pero bueno después vamos a pulsar go go ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, que vaya los remates dentro del campo. Venga, cuando termineis, recuadre los balones. No tienes que tener tanta prisa por volver a empezar y recoger los balones. Cada cinco. Álvaro es el que lleva la cuenta. Cuando lleven cinco, tú tienes que decir cuándo se cambia. Venga, que entre los remates, Antonio. Manu, aquí va a defender con una. Defiendo con una cuando vaya aquí. Manu, con una aquí. Otro igual. Y yo aquí, las dos. Antonio, se te van todos afuera. Venga, subimos las bolas, las bolas que se defiende arriba. Arriba, que si no, no vale de nada. El pelotazo. El pelotazo es el pelotazo. Tiene la fuerza. Venga, venga. Tiene la fuerza. Que vayan dentro los remates, eh. Pero no, que van todos fuera. No, que van todos fuera. Corre, corre, corre. Aparta. Cierro, cierro. Cierro, cierro. Venga Alberto con las dos manos, si aquí habéis terminado bebe agua si queréis, gente de aquí que habéis terminado bebe agua, que vayan dentro las bolas, si no no tienen referencia de cómo defender, si ya hemos hecho otra vez cinco, ya está terminado, venga la última allí, aquí bola, ahora vamos a hacer otro de defensa en el cual vamos a poner la plataforma por ejemplo aquí, si quieres subirte tú, pues remate hacia allá, como si fuera un remate en línea y la defiende, me la he comprado yo. Más para atrás, que puedas bajar brazos, además tendrás que ponerlo así que es más la de lo que he hecho. Siguiente ejercicio, otro de defensa, ahí va a estar Rocío por ejemplo y tendría que tener el carrito de balones cerca, pero de otra manera va a haber otra persona al lado, porque aquí va a haber otra persona. Tiene uno de vosotros, va hasta aquí y entonces ella va a rematar línea, igualmente pisando línea, si va afuera va afuera y si va dentro lo defiendo. Tal como defiende esa bola, aquí el tío este nos echa una bola aquí alta o más alta que esto, pero corta. No aquí todo baja, sino aquí que pueda defender. Entonces lo que hay que hacer es defender un remate y luego voy aquí, me tiro, lo que sea, pero tengo que defender esta bola también. Entonces este mismo tío, que echa, a ver cómo lo tengo apuntado. Va a haber un tío que echa la bola y otro tío que coge la bola, porque la tenemos que defender aquí, que es la zona del colocado. Ahora vamos a defender la bola dirigida a la zona esa. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer, una defensa remate y luego una defensa corta, inmediata. Allí me voy a poner yo o os voy a poner uno de vosotros, no lo sé todavía. Y vamos a hacer lo mismo, solamente que no va a haber nadie subido, va a ser un remate, ahí ya está. ¿Vale? Y aquí habrá otro tío igual, que echará una bola corta. ¿Vale? Aquí estará la otra, la otra balonera aquí. Pues dividió mitad y mitad para empezar y aquí habrá gente. Si hay música te la puede poner tumbar, si hay música te la puede poner tumbar y te echa más para atrás. ¿Vale? Entonces... ¿Vale? Tú tienes que tener una bola porque tú la tienes que echar, no puedes estar sin bola. Aquí tiene que haber otro tío. Ahí tiene que haber otro tío cogiendo bola. Está el que echa y está el que las coge. Entonces, el que las coge... El tío que está cogiendo bola, a sus misiones coge bola. Si se queda allí, va. Si se lleva para allá, va. Pero le da... ¡Pillo, calla! El tío que coge bola, va a coger bola a donde sea, rápidamente. ¿Eh? La idea es tirársela a él. ¿Ahí tienes más? Sí. Venga. Vale, entonces ahí Pablo pues le da balones o a Carlos a Rocío y aquí pues Antonio a Héctor a mí. ¿Va? ¡Venga! 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 Pero aquí Antonio le tiene que poner ahí donde está el colocador, que es la referencia. Y después de un lado me voy al otro. Voy cambiando. Antonio, coge bola. ¿Qué coge bola? No, Antonio, tú eres fijo. ¿Qué eres fijo? Ponte donde el colocador. Venga, dame bola. ¡Quillo! Que de un sitio a otro. Pablo y Antonio están fijos y Héctor y Carlos también están fijos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mientras que está ahí la colada, eso! ¡Mira, fuerísima! Venga, si va adentro hay que ir Hay que tirarle la bola a Antonio Antonio tiene que ir la bola que ha colocado Tiene que ser inmediato No puede ser media hora después Más alto, Carlos Vale, si va el timo sobrado se la vamos echando un poquito más baja Vamos a ir graduando la dificultad Vamos a coger del carro esto, que aquí está algo en el carro Venga, sube la bola Si no la subimos de qué vale defender Si no se puede seguir jugando Sube, Pablo, sube las bolas, eso es una porquería, hay que subirlas ¿Para qué defendemos si no se puede continuar? ¿Qué sentido tiene? Si da en el tenso tampoco vale Venga, cambio Los que estáis en la red, cambio Tiene que caer entre la roja y la verde Venga, y me tiro, y me tiro A defender las bolas Si van lejos Si van cerca no, pero si van lejos me tiro Si llegan sobrados, tirasela más baja Venga, eso va muy fácil Y yo subí las bolas Llego fácil y tiro una bola a medio metro de altura Tío, ¿sabes de qué sirve? Subí las bolas Si es fácil, la pongo perfecta A ver, esto es el primero que la ha hecho bien Estoy harto de decir que no hay que devolverle al mismo tío que me tira la bola Sino al que está como si fuera colocado Hay que echarle las bolas, Ale Ale, más corta Si le estamos diciendo que se la vamos a tirar corta y tú se la tiras detrás Es normal que vayan mal Más corta Que puedan trabajar la defensa corta A ver, cambiado No hay sitio Venga, no hacía falta tirarse Ahí es la de defiendo y me deslizo Pues la estamos poniendo demasiado fácil Métete más debajo de la bola Brazos más juntos No hace falta tirarse Tocas de falta, llega Pico, pero... Y yo, pero a ver, si apoyo las manos y no le doy, pues cae. Lo que tengo que hacer es moverme, tocar y entonces me apoyo. Que mira que lo hemos entrenado. Primero defiendo y ya luego amortiguaré la caída, como pueda. Vale, cambiamos ya. Ahora tocamos unos ataques. Bien, por eso he rematado. Ataque. Venga, el siguiente. Ahora, otra vez los balones aquí, allí. Los repartimos. Va a haber dos tíos ahí sacando. Bien para allá. Otros dos tíos allí en zona 1. Vale, vamos a hacer dos grupos. Va a haber 7 y 7. En cada grupo tiene que haber alguno de los colocadores y uno de los dos libros. En cada uno. Que no vaya a estar ni los tres colocadores en el mismo ni los dos libros en el mismo. Venga, tú quédate ahí, Manu. Tú quédate ahí porque Álvaro vaya allí, por ejemplo. Venga, sitio ya. Los dos libros. En recepción. Se saca desde aquí para allá. ¿Vale? Entonces está ahí. Un colocado ahí, ya está Alberto. Otro colocado ahí, por ejemplo, el que esté más cerca. Da igual, mira. Pablo ya estaba colocado. Tú ponte en algún otro sitio y yo voy diciendo cómo va a ir rotando. No, Pablo estaba ahí y Alberto está aquí. No, eso es lo que voy a decir ahora. Solamente va a recibir los libros. ¿Vale? Entonces, porque quiero hoy meter gente bloqueando. Entonces, estaría, sacaríamos, hacemos un saque y luego lo siguiente que tengo que hacer, es como no hay recepción, a pegar. Pero a ver un tío que pega, claro. ¿Vale? El tío que pega, pega nada más, no recibe. Y se liberó, coloca dos, el tío que pega y dos bloqueos. De bloquear, o sea, de rematar a bloquear. Y el otro bloqueado va a ser los centrales. ¿Vale? Entonces, el orden es sacar, luego pegar y luego bloquear. Y lo bloquear, a coger la bola y el saque. Pero, una cosa que no suelo decir nunca. El que saca se tiene que meter aquí a defender. O sea, saco y me vengo aquí. Tal como llevamos trabajando todo el entrenamiento. Pisando la línea, porque el bloqueo no va a bloquear la línea. El bloqueo va a bloquear la diagonal. ¿Vale? El que ataca, puede hacer finta, puede hacer blocao, puede hacer pegar línea y me parte la boca. Lo que sea. Pero no va a pegar diagonal corta, porque allí hay gente trabajando. Pero que tenéis opciones. Que podéis entrenar la finta, o blocao, o pegar línea. Vale, pues mitad de gente aquí, mitad de gente allí. Pues son siete tíos. Somos 14. Estaba planificada para eso. Tiene que haber dos tíos con bola sacando. Ahora los centrales. Venga, Rubén. Empieza Rubén aquí, por ejemplo, bloqueando. Sí, sí, vamos a pegar por cuatro. Y allí, por ejemplo, Arturo. Allí, con otro tío más, bloqueando. Y yo, vamos, vamos a despertar. Dos tíos bloqueando allí. Y si vamos a pegar aquí, ¿qué hace un tío ahí parado? Bloqueando en el otro lado. No va a bloquear en el mismo sitio donde se remata. Vamos a ver. Solo recibe el libero. Solo recibe el libero y tú simplemente ataca. ¿Vale? Desacar, me meto a recibir en esa jugada. A defender, perdón. A ver, aquí lo ven al revés, ¿no? Hombre, claro. Los centrales tienen que bloquear. ¿Dónde bloquear central? No vamos a inventar un ejercicio para hacerlo al revés. Es la realidad. Ahora coge el balón que él ha atacado. Vale, dale. Tú te quedas ahí, Pablo. No, 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 no. Perdóname. Venga, defiende, Ale. Es como en un partido. En un partido saco y me meto a jugar. En los partidos saco y me meto a jugar a defender, ¿no? Defende la línea, Antonio. Defende la línea, pisando la línea, que te van a dejar el hueco de la línea. Espera. Tu compañero de antes ha fallado. ¿Tú no puedes fallar? Nada, venga. Defiende, defiende. 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 Hay que llegar, Pablo, que estés atirándote. Hay que llegar, no hay otro tío. Venga, la defensa ha pegado. Vale, ahí. 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 A ver si puede ser que hagamos dos recesiones seguidas bien. Pío, no hagamos más cosas de la cuenta. No voy pa' un lado, pa' luego voy pa' otro. Porque entonces no me da tiempo. Hay que estar pesado para la puntera, Manu. Más rápido. Hay que salir más rápido. Venga, eso qué finta es, a las manos de bloqueo. Ale, que hay que defender, Ale, Núñez, que hay que defender después de sacar. Venga, vamos. Tenemos medio campo, ¿eh? Medio campo y la estamos tirando fuera. Tío, Pablo, tírate, la levantas y te deslizas, que lo hemos entrenado. Saga el otro. Friendo de línea pegado. Aquí, parte de pesando la línea. Tenemos un bloqueo que coge diagonal. Pisamos la línea. Vale, ahí está, vale. Vale, vamos a rotar a los colocadores. Los colocadores. Rotamos aquí, tú pa' allá. Alberto, pa' acá. Alberto, pa' este grupo. A ver, cosa que iba a decir. Recuerdo los bloqueos. Deja la línea. Que hay un tío defendiendo. Si estamos defendiendo y bloqueando lo mismo, pues habrá otra zona del campo que estará libre. Y descubierta. Iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. Venga, va. A ver, te defiende. Pisando línea. Que además es tu zona de juego. A ver, una cosa. Pablo, Pablo Rey, cambia con Arturo. Arturo. ¿A dónde está Rubén? Sí, el único Arturo que hay. ¿Dónde está Rubén? Rubén se va a aquel grupo. Hemos rotado los centrales para que entre Pablo Rey también. Venga, Manu, vamos. Que tiene una bola súper fácil. Porque no había nadie. Venga, cogerla, dársela rápido. Así ya, para un momento. Para, para. Para, que ya me he acordado lo que iba a decir. A ver, lo de la defensa. Que esto ya, en este tipo de ejercicio, deberíamos hacerlo. Porque vamos metiendo ya cosas que son reales. Después de sacar, tengo que hacer, ¿qué? Defender, porque el otro equipo va a atacar. Entonces, me meto aquí. Ahora, luego tengo que tener vista. ¿Cómo ha ido la recepción? ¿Cómo ha ido la colocación? En esta situación, si el pase, la colocación va por fuera de varilla. O sea, el tío no me puede rematar aquí porque fuera. Por lo cual, no pinta nada que un tío se quede aquí. Esta es la posición de partida. Si cuando va la bola más pasada de la varilla, lo que tengo que hacer es, ¿qué es lo único que puede hacer el tío? Fintá, ahí. Si hemos dicho, si el bloqueo está bien montado, no va a pegar diagonal, ya no puede pegar línea. Por lo cual, ese tío se viene aquí. Por si la toca, la levanta y ya está. ¿Vale? Entonces, el tío que defiende, no es que tenga un imán y le vayan las bolas a las manos. Y por eso se llama un buen defensor. Es que el tío tiene vista y tapa los huecos del campo. Si una bola viene perfecta a recibir, viene perfecta a colocar y el hueco es este, pues aquí está el tío. Que viene mal recibida, mal colocada, no sé qué. ¿Dónde está el hueco? Aquí. Pues aquí me pongo. ¿Vale? Entonces, hay que ir viendo la jugada también, hay que ir observando. Y segunda cuestión. Cuando estamos recibiendo, recibo, va a atacar a mi jugador de cuatro. Apoyo, el libero. Aquí apoyo. El colocador. Para allá, coloco. Dos pasos aquí, por si acaso pone un bloqueo. Aunque ahora no valga para nada, pero tengo que ir cogiendo el automatismo. De hacerlo siempre, 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 siempre. Y cuando estemos en un partido me saldrá solo. Venga, dale. ¿Lo he visto? Como no podía pegar línea, ha dado varilla. Defende. 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 Fuera. Vale, bien visto, pero que no se nos vaya a otro campo. Manu, termina. Manu, termina de moverte. No te quedes así, que te estás cayendo para adelante. ¡Venga, rápido! ¡Venga! ¡Venga, vamos a meterla adentro! Si me la coloco mal, lo único que puedo hacer es no fallarla ya. ¡Vale! ¡Más muñeca ahí! ¡Al balón! ¡Venga, más rápido los liberos! ¡Venga, esta bala no puede pasar! Tú llegas mucho más harto que él, entonces subes fuerte las dos manos ahí y ya está. Va hasta bloqueo. ¡Venga, no hace falta tirarse con las dos rodillas! Ahí es cuando hay que meterse porque iba a pasar de varilla. ¡Los colocadores! ¡Rotamos los colocadores! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! De momento los colocadores, los centrales luego. ¿Quién va? ¡Repite tú, Ale, mismo! Es que iba Pablo. Iría Pablo. ¡Repite un turno y ya está! ¡Venga, mueve los pies, Manu! Ven hacia la bola, tío venga, no le demos más flojo, vamos acá, fuerte. Tío, 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 tío. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Otra! Vamos a los ataques, practicamos blocao, practicamos la cinta, hay alternativas, que luego me fallo dos y ya no sé qué hacer. ¡Ajá! ¡Dios, mano dura, venga! Álvaro, ¿cuántas veces Carlos te ha metido corto? Cada vez que saca él, ¿no? Venga, los centrales, cambiamos. Los centrales, rotamos otra vez, posición. Allí, Arturo, en aquel grupo. Venga, que yo. Vamos a llegar. Tengo que atacar la bola, atacar la bola de dedo. La freno. Ya de porcino, vienen con fuerza los saques. Defendiendo, pinchando la línea. Allí ya verás aquí haría, aporto con su posición sin speed. Prontando, callejando la Tren übers. ¡Tren slippers! Trenơn persoas, trajole el ¡Habría que defender aquí! ¿Habría que estar a tiempo? ¡Venga, Manuel, que llega más cómodo! ¡Vamos! ¡Saque duro! ¡Saque duro en línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Manu, tiene que llegar al colocador, esas bolas! Un saque tan fácil, no hemos sacado nada de ese saque tan fácil. Al contrario, hemos perdido el punto. ¡Puja, Alberto! ¡Puja, Alberto! ¡Puja, Alberto! ¡Puja, Alberto! ¡Puja, Alberto! ¡Puja, Alberto! Habrá que meterla Si hay un toque de antebrazo Y lo hemos entrenado antes El control Pisando líneas Ahí Venga La defensa de Arturo Ya tenía que estar colocado Nada más que saco ya No me quedo mirando a la pelota Me voy a defender Venga, sitio, va Ahí, si estamos en bloqueo Bloquea Para entrenarlo Venga, mete la bola, Diego Vale, paramos Los libros Hace falta Más Llegar, parar y tocar Es el ABC del voleibol Llegar, parar y tocar Entonces me tengo que mover rápido Para poder parar a tiempo Y tocar Si no me muevo Por lo rápido que puedo Me muevo Pero no me da tiempo de parar Y ya toco mal A ver Queda cinco minutos Cinco minutos Sí El cuarto Y 20 tenemos que parar Que quedan cinco minutos Que Va Jugamos los cinco minutos Que queda de partido Siete en cada lado Un libero en cada lado Bueno Lo que vamos a hacer Es que en el sitio Donde haya dos Cada jugada Va a jugar un colocado Y ya está En el sitio Donde haya dos colocadores Va a jugar Cada jugada dos Venga Para allá Ale No, que está Antonio Ale Para acá Que estaba Antonio ya Mira que había poca gente Pues estaba Aquí Zona cuatro Antonio Zona cuatro Allí Alberto Zona uno Ale Núñez por ejemplo También allí Lo dicho Va a ir cambiando Uno en cada lado O sea Una jugada cada El libero están seis Álvaro aquí están seis Gente de cuatro Pues allí mismo Por ejemplo Ale empieza aquí en cinco Y Diego Carlos va allí en cinco Empieza Pablo aquí Arturo allí Rubén de momento está fuera Hasta que rotemos Sí Rotación inicial Sacáis vosotros por ejemplo Vale En aquel lado Es lo que he dicho Que Cada jugada Va a ser un colocado Se van a cambiar Y que tiene que estar dentro Si se falla un saque No es una jugada Pero si acabo de decir Que si se falla No es un cambio Ahora Me voy guardando ¿Me voy guardando las cosas? Sí Si estuviéramos En nuestro sitio Esa porquería No hubiera pasado Ese punto De mierda Pero no la hemos comido Pues no está haciendo Lo que debemos hacer No es una jugada 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 ¡Gracias! 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 Cada uno tiene una parcela de campo que defender. Si me caes un metro, seguramente será mía, porque es que el campo tiene 81 metros cuadrados. A ver, Diego, grita fuerte que es tuya. ¡Gracias! Tu franja de defensa es la franja central del campo. ¡Gracias! 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 Cuidado que ahí están tus zapatos. Última. Vale, se acabó. Vámonos. Sí. Me voy a Villanueva con mis padres. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!